En el mapa, como se ve en esta escala representada aquí en colores, es el intervalo del número de personas enfermas que se han presentado en algunos estados en mayor cantidad que en otros, específicamente en la zona metropolitana del Valle de México, que es la Ciudad de México, y la zona conurbada en el Estado de México, es donde tenemos la mayor carga de enfermedad, desde luego con entre 501 y mil casos, en la siguiente diapositiva se verá el dato exacto, y lo que ven ustedes es cómo el mapa se empieza a pintar de amarillo, siendo originalmente verde claro, luego verde oscuro, ahora amarillo, progresivamente será también rojo y rojo intenso. Esto quiere decir que estos otros estados están teniendo también una transmisión más activa. Retomo sobre lo que siempre nos gusta decirlo con anticipación, así como hemos dicho cada cosa, el modelo sentinela, la garantía de que iba a llegar el virus, el primer caso, la primera desafortunada muerte, lo que quiero que ya se vayan preparando, es lo que también llevamos varios días diciendo, estamos próximos a entrar en la fase 3. ¿Cuándo? No hay una fecha exacta, pero hemos estimado desde el inicio que probablemente en los siguientes 15 días llegaremos a un punto donde resolveremos y veremos que la transmisión es suficientemente dispersa como para ser considerada la fase 3. Y esto implicará algunos ajustes en las distintas medidas de control epidemiológico y también hemos dicho no adelantemos vísperas, cuando vengan esas medidas las anunciaremos en tiempo y forma. Noten, sin embargo, que aunque pintamos el conjunto del Estado, lo voy a ilustrar con Jalisco, no quiere decir que en todo Jalisco existe una gran intensidad de transmisión, es la zona metropolitana de Guadalajara y lo mismo Monterrey, pero pintamos todo el Estado porque son las unidades administrativas donde se expresa esto y la responsabilidad administrativa de la autoridad sanitaria. Los gobiernos estatales son autoridades sanitarias.